¡Viva! ¡Hoy está la salida! ¡Viva con sus botas! ¡Viva! ¡Viva con su mamá! ¡Y viva con su mamá! ¡Viva 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 con su mamá Qué chulada, qué chulada mi hermano, las cosas frentas que jamás podrán gastarse y siempre encontrar por allí un bonito recuerdo de aquí del Pueblo de Gala. Muchísimas gracias, ahí está por seguro que sí. Con ese abrazo se dicen más que mil palabras. Nos vamos a Omar Nicolás y Hiberto de parte de su familia. Saludos por favor para José Granados de parte de sus papás y hermanos que lo quieren y lo extrañan. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí, hermano! ¡No te vayas, muchachos! ¡No te vayas! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡No te vayas! 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 ¡No te vayas!